Aguados con los malditos Aguas, 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 Ochoa Ochoa Ay no, Ochoa Ochoa, canijo Cuidado, uno contra uno, Bruno amonestado Uno contra uno, Ochoa Hazme, dos millones trescientos cuarenta y siete mil doscientos ochenta y nueve hijos Cuidado con Juárez, cuidado con Juárez, cuidado con Juárez Ochoa ¡Portero! ¡Maldita sea! Esto es como un gol, eres grande Memo Uy, 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 cuidado, cuidado ¡Uy, Ochoa! ¡Paco Memo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, Ochoa! Aguados con los malditos Cuidado, 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 cuidado Paco Memo, Paco Memo, Paco Memo, Paco Memo ¡Ah, conmigo! ¡No, no, 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 no! Cuidado porque ahora no tienen a uno, tienen a dos torres. Están buscando. ¡No, no, 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 no! ¡No vemos, Ochoa! ¡Lo tuyo ya es! ¡Ya es una cosa impresionante, carajo! Cuidado con el lecaxa. Cuidado con el tiro. Y la rebana y le queda por ahí. La tiene el lecaxa y viene el lecaxa. Y atacador de Ochoa, ¿eh? Atacador de Paco Memo. A ver, la lanza el lecaxa y la tiene el lecaxa. Y se viene el lecaxa y la para Ochoa. Y se hace ahí un merequetengue. Y ahí tiro de esquina, pero Ochoa. ¡No, no! ¡Ay, Ochoa, Ochoa, Ochoa! ¡No, no!